Bajo las cámaras de Zero All Fins, Grupo Nuevo Estilo Esta canción es romántica, algo viejito, Notas Tristes Cuerdas nuevas le puse a mi guitarra Para ver si así me inspira una canción Me han dejado congelado el sentimiento No me ubico de tremenda decepción El sonido tan senor de Notas Tristes Es orden vivo en la imaginación Yo no sé si te he perdido para siempre Si estoy vivo, si estoy muerto, no sé yo Quiero algo que reviva la esperanza O de plano me destroce de una vez Si yo muero, recuerda que yo te quise Y recuerda del suelo te levante El sonido tan lleno de Notas Tristes Que desorden vivo en la imaginación Yo no sé si te he perdido para siempre Si estoy vivo, si estoy vivo, si estoy muerto, no sé yo Quiero algo que reviva la esperanza O de plano me destroce de una vez Si yo muero, recuerda que yo te quise Y recuerda del suelo te levante Y recuerda del suelo te 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 Y recuerda del suelo te